El Internet y sus usuarios son una de las cosas que pueden alegrar el día de cualquiera, gracias a la creatividad de algunos internautas, así como la facilidad y velocidad de propagar el contenido. Entre las creaciones que más le agrada al público de las redes sociales figuran los memes, sí, esas simples pero profundas imágenes que pueden decir tanto con sólo unos trazos y unas cuantas palabras. Sin embargo, no sólo los momazos alegran el corazón de las personas, sino también las fotografías de otros con curioso contenido, como el que compartió recientemente una pareja que disfrutaba de sus vacaciones. Lo que llamó la atención de este par fue que se hizo una sesión curiosa y graciosa, que muchos compararon con las fotos que se toman muy seguido Sebastián Rulli y Angélique Boyer cuando también tienen un descanso. Ambos caballeros aprovecharon el tiempo que tenían con sus chiquillas y no dudaron en publicarlo en redes para presumir su amor, algo que, aunque a muchos les cos gracia a otros no les queda más que escribir por la envidia, sí, esto seríamos tú y yo pero te freseas, de... Tú sabes quién eres. Pero para que ya no pienses en aquella que no valora tu amor, aquí te dejamos la sesión fotográfica que está causando furor entre los usuarios de Facebook. Disfrútala, tú también de... Donde quiera que estés, sin mí, postdata, es broma, compis. Aquí también tengo a mi chiquilla disfrutando de las fotos. Con información de Univision, Facebook y Twitter fotografías tomadas de Facebook e Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.